El día de hoy te voy a enseñar lo básico para poder editar un buen video en Adobe Premiere. En mi caso, yo ocuparé la versión de Adobe Premiere 2018. Lo primero que debemos hacer es crear una carpeta específica a donde irán todos los recursos para nuestro proyecto, esto para evitar problemas de localización de medios a futuro. Trata de que todo lo que vayas a ocupar esté contenido en esta carpeta. En mi caso, yo ya la he creado, le he puesto tutorial y he puesto aquí todos los clips y todos los recursos que voy a ocupar para enseñarte este tutorial. Ahora, abriremos nuestro Adobe Premiere y una vez que ya haya abierto, nos vamos a nuevo proyecto. Y nos abrirá una nueva pestaña. Aquí nosotros debemos examinar nuestro equipo para poder buscar la carpeta que hemos creado pensando para este proyecto. Y la seleccionamos. Le damos a elegir. Y listo. Ahora, lo que nos falta es ponerle un nombre al proyecto. Aquí nos vamos a nombre. En este caso yo le pondré tutorial. Ahora, en video lo vamos a dejar en código de tiempo, en audio, muestras de audio, y en captura de formato, le dejaremos HDV, en el caso de que tengamos que capturar algo en el futuro. Y le damos a aceptar. Ya que hemos seleccionado todo esto, se abrirá nuestro nuevo proyecto. Me gustaría enseñarte que aquí va a ir todo lo que nosotros importemos a nuestro proyecto. Esta es nuestra línea del tiempo. Estas son nuestras herramientas para trabajar. En programa, podremos ver todo lo que estamos haciendo dentro de la línea del tiempo. En origen de clips, podremos ver el clip completo sin necesidad de tenerlo en la línea del tiempo. En control de efectos, es en llegado caso de que nosotros agreguemos un efecto a nuestro video. Ahora debemos crear una nueva secuencia. En este caso, vamos a trabajar en un formato específico de 1920 x 864 píxeles. Pero en llegado caso de que no llegues a trabajar con un formato específico, seguiremos estos pasos. Nos vamos a Archivo, Nuevo y Secuencia. O si bien tú lo prefieres, Comando N. Nos aparecerán muchos formatos con los cuales podemos trabajar. Y si seleccionamos uno, nos salen especificaciones sobre el formato. Pero yo también te recomiendo trabajar con Digital SLR. Ya que es un formato que puedes trabajar si has trabajado con alguna cámara Canon o Nikon SLR. Y le podemos sacar el máximo provecho a nuestra cámara. Ahora, para dar nuestro tamaño específico, yo te recomiendo crear una fotografía en Photoshop. Con las medidas que nos han solicitado. En este caso, yo ya tengo creada mi fotografía de 1920 x 864. Que está aquí. Ahora, para importarla a nuestro proyecto, seguiremos los siguientes pasos. Nos vamos a Archivo, Importar, o si bien tú lo prefieres, Comando I. Y buscamos nuestro archivo. Ya sea un video, fotografía o música. Se sigue el mismo procedimiento para importar algún archivo al proyecto. En este caso, yo solo voy a importar el formato para nuestro video. Ya que esté nuestro archivo en el proyecto, lo arrastraremos hasta la línea del tiempo. Y automáticamente, se crea una secuencia con los valores de la fotografía antes mencionada. Como lo podemos ver en el programa Formato 1920. Ya cuando tengamos nuestro formato, podemos borrar la fotografía. Y podemos seguir trabajando importando los archivos que necesitemos. Recuerda que los videos no vienen en este formato. Ya que hay que acomodarlos de tal forma que quede a nuestro gusto o lo que buscamos en cada toma. Importamos nuestros videos. En este caso, yo solo voy a seleccionar 5. Y los arrastraré hasta la línea del tiempo. Nos va a salir este aviso. Lo cual, nosotros vamos a mantener los ajustes existentes. Ya que le hemos dado el formato específico que nosotros buscábamos. Ahora, nos va a salir esta línea roja. Esto indica que no ha habido un procesamiento de fotogramas indicado para este formato. Lo que nosotros necesitamos es ajustar nuestra toma y después hacer el procesamiento de fotogramas. Para que no tengamos ningún problema al trabajar. Lo que yo te recomiendo es bajar a un cuarto o hasta si puedes un octavo. Para que nosotros podamos visualizar nuestros videos sin ningún problema. Aunque no tengamos el procesamiento de fotogramas. Ahora, para ajustar nuestra toma. Yo te recomiendo bajar a un 25% o un 10% mejor. Seleccionamos nuestro clip. Y damos doble clic en el programa. Ahora podemos ver que tenemos estas líneas fuera. Pero digamos, si yo quiero que la toma esté un poquito más arriba, la puedo subir. Si quiero que esté un poco más abajo. Y en este caso, yo ya ajusté mi clip de tal forma que quede como yo lo quería. Ahora te enseñaré algunos shortcuts. Que te funcionarán bastante si eres nuevo en Adobe Premiere. Y si no lo eres, igual te sirve para refrescar un poco la memoria. Si quieres cortar algún clip, presiona C. Y así, tú puedes ir libremente e ir cortando clips. Ahora, para regresar al cursor normal, nosotros presionaremos V. Esto para que nosotros podamos trabajar con los clips que hemos recordado. Ahora, si tú quieres acelerar o desacelerar algún clip, presiona la letra R. Y mientras la mantienes presionada, ve al final de la línea del tiempo y da un clic. Mientras lo sostienes, puedes acelerar o desacelerar un clic. Aquí lo podemos ver. Está más rápido. Si lo hacemos un poco más largo, va a ir más lento nuestro clip. Ahora, si tú quieres vincular o desvincular algún clip, nosotros seleccionaremos nuestros clips. Daremos Control-Click y nos aparecerán todas estas opciones. Lo que nosotros vamos a tener es aquí, habilitar o desvincular. En este caso, nosotros vamos a desvincular nuestros clips. Para que podamos manejar nada más nuestro video y nuestro audio aparte. En llegado caso de que tú los quieras vincular, haces el mismo procedimiento. Selecciona los mismos clips. Das Control-Click. Te van a salir los mismos. Y les das Vincular. Y listo. Tendremos nuestros clips vinculados. Ahora, si tú quieres agregar un clip y no quieres arrastrar todos los clips manualmente para poder agregar uno. Digamos así. Y después tener que jalarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Manteniendo presionado Comando, vamos a arrastrar nuestro clip o el archivo que nosotros necesitemos. Mantenerlo presionado, vamos a arrastrarlo hasta nuestra línea de tiempo y lo vamos a soltar. Y automáticamente se nos va a hacer un espacio para que nosotros no tengamos que arrastrar ningún clip. Ahora, para que nosotros podamos exportar nuestro video, presionaremos al inicio de la línea del tiempo I, que significa IN. Y ahora, al final de la línea del tiempo, nos aseguraremos con estas barras de que quede exactamente donde nosotros lo queremos. Y presionamos UP, que significa OUT. Y presionamos ENTER, donde se dará el procesamiento de fotogramas y nosotros podemos disfrutar de la máxima calidad de nuestros clips. Una vez terminado el procesamiento de fotogramas, vamos a exportar nuestro video. Pero nosotros debemos asegurarnos de que nuestra entrada y nuestra salida esté colocado correctamente. hasta el final y en el inicio como yo lo estoy haciendo Ahora, si bien tú lo prefieres, puedes presionar COMANDO M o puedes ir a ARCHIVO, EXPORTAR y MEDIOS Una vez aquí, nos vamos a FORMATO. En este caso vamos a trabajar con el formato H.264 Ya aquí dejaremos nuestro video, audio, multiplexador, subtítulos y publicar y efectos, así como están. Una vez configurado todo, buscaremos nuestro nombre de salida. Donde irá, exportado nuestro video, en este caso a la carpeta que hemos creado en el principio. Le damos guardar Y listo. Lo único que nos queda es exportar. Una vez terminado de exportarse, nos aseguraremos que esté aquí nuestro video. Viene del formato que hemos puesto. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Somgaspsá.